Pues resulta que hace muy poco me enteré de que en esta iglesia que se llama San Salvatore en Lauro, está prácticamente allá, está Castillo San Ángel, por acá está muy cerca la Plaza Nabona, que aquí habría una reliquia de San Judas Tadeo. Ustedes saben que San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles, de acuerdo con la tradición, pero es algo más, es el santo de las causas imposibles, de las causas realmente difíciles. Entonces, pues esta mañana se me ocurrió venir hasta aquí, en pleno centro de Roma, y pues a ver, ver un poco esta reliquia y a ver si un poco me aclara el panorama con este problema que me da vueltas y vueltas en la cabeza. Si quieren venir conmigo, vamos a descubrir esta iglesia y sobre todo la reliquia de San Judas Tadeo. Lo que nunca me hubiera imaginado, que al llegar a esta iglesia me encontraría yo con una pareja de turistas mexicanos, que a pesar de la agenda intensa, de todo lo que tienen que ver en Roma, pues decidieron venir a rezar frente a San Judas Tadeo, bueno, a su reliquia, porque pues se les atravesó un problema aquí en Roma. Nos comentaron de la reliquia de la mano y venimos a conocer, y en México somos muy devotos de San Judas Tadeo. Y si es efectivo. Sí. Bueno, creo que ha llegado el momento de preguntarle a uno de los sacerdotes que se encargan de esta parroquia cómo llegó aquí la reliquia de San Judas Tadeo y si hay devoción aquí en Italia, en fin. Vamos a hablar con alguien que nos dé algunos detalles. La belleza de Roma es que es un tesoro que uno tiene que descubrir, porque hay la Roma turística que todos conocen, pero Roma cada vez tiene un tesoro escondido. Esta reliquia en particular nace, podemos intentar colocarla en el 1800, 1821, cuando el territorio de la parroquia donde estamos estaba en el territorio de la vieja basílica y parroquia, de San Judas Tadeo. ¿Qué pasa? Necesitan una parroquia más grande, un templo más grande. Y en esta parroquia, en esta iglesia, nace una nueva parroquia de este territorio. Con mucha probabilidad, la reliquia apartence o apartencía en ese entonces a la basílica de San Pedro. ¿Qué pasa? Que la basílica de San Pedro dona a cada iglesia en el mundo una reliquia, se dice una reliquia principal, para que sea escondida dentro del altar de la iglesia a la cual se dedica. ¿Qué pasa? Que no se sabía dónde había quedado la reliquia de San Judas. Llega a este armario, ningún padre se da cuenta, hasta que en los años 60 y en los últimos años, en 1990 y 2000, se hace una restauración de toda la sacristía y se piensa dar un nombre a cada reliquia. Por un tesoro que ninguno sabía por qué estaba aquí, se descubre que era la reliquia de San Judas Tadeo. ¿Cuál es la particularidad? Creo que lo verán en el video, que es un pedazo de la mano, un hueso muy grande. Entonces, nace la devoción en esta parroquia a San Judas Tadeo. Usted es de Colombia. Yo soy de Colombia. Y en Colombia hay mucha devoción. Muchísima devoción. ¿Y acá en Italia qué tal? En Italia están haciendo la devoción, sobre todo en el centro sur de Italia. Porque fue un santo que, podemos decir, se está descubriendo con el 1900. Y la gente cotidianamente pasa a rezar, a pedir una plegaria, una protección. Y todos los meses hay una misa especial con la bendición de la reliquia de San Judas Tadeo. Papá, 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 papá. Papá, papará, papá.